hola buenas noches ok voy a empezar gracias por la espera by the way recuerde que siempre me tardo un poquito por la otra clase pero ya estamos por acá ok lo voy a saludando y le voy a tomar la sustancia de una sola vez ok así que bienvenida wendy portillo por ahí la veo aquí hello jacqueline stephanie bienvenida también ahí la veo wilbert alexander hi teacher no jaceline espinoza hi teacher hello vamos a ver jacqueline de bienvenido elizabeth margarita bienvenida buenas noches chair hello elwin gustavo también bienvenido hi teacher hello wilbert rodríguez welcome dori saraceli también bienvenida hi teacher hello buenas noches teacher hola hola buenas noches wendy guadalupe bienvenida buenas noches teacher hello hans bienvenido hans hi teacher hello norman bienvenido norman bernet night hello 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 good night hello armando bienvenido armando hello teacher luis alberto bienvenido luis hello good evening teacher hello jacqueline stephanie bienvenida bueno ya la había saludado no la 임omenção yes jagu shady abriela Gian aprende bienvenida zalada abriela bienvenida ahi salamina bienvenida gracias Norman Carmen Leonor bienvenida hola Lisbeth también bienvenida Justin García bienvenida presente yo Suleyma Aydali bienvenida presenta teacher Oswaldo Arturo bienvenido Suleyma bienvenida buenas noches Héctor Onan bienvenido Héctor gracias buenas noches welcome vamos a ver Noemí bienvenida Noemí Yesenia por acá Jocelyn Espinosa me regala su nombre su segundo nombre Jocelyn Maidali Martínez ah ok 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 perfecto ok gracias acá solo tengo Martínez pero por eso no la ubicaba ya le puse acá Espinosa thank you ok bienvenidos a todos gracias por la esperita ok gracias por gracias por por esperarme ya estamos por acá alright el día de ahora vamos a practicar bueno por cierto mi nombre es Denny González para quienes no estuvieron el día de ayer eh yo voy a estar a cargo de facilitarles este módulo ok así que bienvenidos y pues gracias por estar acá esta hora ok se aprecia mucho que estemos acá con la buena actitud para aprender inglés así que thank you so much ok vamos a iniciar el día de ahora vamos a practicar un poco lo que vimos ayer recuerde que ayer practicamos un poco una conversation y luego pasamos a eh practicar cuatro palabritas ok las cuales era my your his and here que significaba my quien se acuerda que significaba my mío 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 excelente mí ok entonces ahí hacíamos referencia a mi nombre mi apellido ok entonces es algo que a usted le pertenece right es algo que a usted le pertenece y también recuerde que lo podemos utilizar con cualquier otro objeto por ejemplo my cell phone my house my family eh my car ok normalmente ese es el uso que le damos a esa palabra pero ayer lo vimos nada más con name y last name right por cierto que significaba last name apellido 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 excelente ok tenemos ahí el apellido verdad y name que sería nada más el primer nombre right luego teníamos your que ahora lo vamos a practicar ya que el día de ayer no lo practicamos y finalmente teníamos eh dos palabritas que en español significan su verdad por ejemplo su carro su casa eh su teléfono verdad pero en en español no diferenciamos entre el su de él y el su de ella ok entonces por ejemplo en ese caso el su de ella ¿cuál sería? her her ¿verdad? her es cuando hablamos de una chica ¿verdad? y por lo contrario tenemos eh his cuando hablamos de un chico ¿verdad? un chico así que eso fue lo que estuvimos eh practicando un poco el día de ayer y pues ahora lo vamos a y lo vamos a continuar ok déjenme compartir pantalla eh para que lo logren eh ver por acá ok acá tenemos el my el your el his el here y podemos ver y podemos ver las oraciones que estuvimos realizando ¿verdad? en ese caso eh hacíamos referencia a algo que me pertenece a mí a algo que le pertenece a él y a ella ayer estuvimos practicando bastante con el el nombre de nuestros compañeros pero ahora lo vamos a hacer diferente ok la primera pregunta que le voy a hacer es recuerde que ayer practicamos con name y last name pero el día de ahora vamos a practicar con second name ok second name ¿qué significa second name? ah segundo nombre ok second name segundo nombre alright entonces la pregunta es what's your second name? y la respuesta sería ah my second name is y usted me diría su segundo nombre ok vamos a ver entonces eh Hans what's your second name Hans? ahí lo silenciamos Hans el micrófono apagado sorry 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 sí my second name is Paul ok excellent thank you vamos a ver Osvaldo what's your second name Osvaldo my second name is Arturo Arturo perfect thank you vamos a ver Edwin Edwin what's your second name Edwin 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 my second name is Gustavo excellent Armando what's your second name my second name is Antonio Antonio perfect perfect sorry Jacqueline what's your second name Jacqueline my second name is Stephanie excellent y finalmente Ada Ada what's your second name my second name is Fabriela excellent thank you alright ahora le voy a cambiar la pregunta por este reto what's my second name ok my second name solo le dije que me llamaba Denise González no le dije el segundo right así que lo van a adivinar el día de ahora let's see what's my second name entonces para responder esa pregunta usted va a utilizar a teacher your second name is y usted me da ahí su opción ok a su suerte verdad a ver si adivina ok entonces me diera teacher your second name is ok entonces como se va a referir al mío me tiene que decir your ok vamos a ver José Arquímedes what's my second name qué cree what's my second name tiene tiene apagado el micrófono José your second name is teacher Armando Armando ah no it is not Armando vamos a ver Wendy Guadalupe what's my second name teacher your second name is José José no it is not José vamos a ver Zuleyma what's my second name teacher your second name is Pedro Pedro oh wow no no it is not Pedro ok let's see Héctor Héctor Hernán what's my second name teacher your second name is Ulises Ulises oh wow first time no ok no it is not Ulises ok let's see Carmen Leonor what's my second name teacher your second name is John 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 oh wow in English John no it is not John ok vamos a ver Wilbert Alexander what's my second name I have no idea what's your second name and what's your second name teacher you can guess you tell me Roberto Roberto oh wow no it is not Roberto let's see the last one Lisbeth Saray what's my second name what do you think teacher your second name is Alexander Alexander oh wow no ok it is not Alexander estaban cerquita porque empieza con A pero es Arnelli ok that's my second ok that's my second name then it's Arnelli ok so yeah I mean yo sé que era difícil pero el punto es que era que era practicado ok así que nice ok nice alright people excellent ahora necesito que elijan un familiar ok ahí tengan en su mente a un familiar ya sea mother father brother sister o puede ser hijo que sería son o puede ser hija que sería daughter puede ser esposo que sería husband o puede ser esposa que sería wife ok así que primero le voy a pedir que me diga el family member del que quiere que le pregunte y luego le haré la siguiente pregunta ok what's your y acá le voy a poner el familiar que usted me diga por ejemplo si usted me dice sister ok what's your sister's name ok entonces para sister que cree con que me va a decir con que me va a empezar la oración con my con your con his o con her 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 verdad porque aquí estamos hablando del nombre de ella right entonces sería her name is ok y ahí me dice el nombre verdad ahora hay dos cosas a las que tenemos que poner la atención acá primero al family member para determinar si vamos a empezar la oración con his o con her y lo segundo sería determinar de qué me están preguntando ahora tenemos tres opciones la una sería name la otra sería second name que sería el segundo nombre y finalmente puede ser que también sea last name ok así que tenemos que estar atentos para ver de qué quiere de qué quiere saber el teacher ok así que así vamos a hacer la siguiente parte ok voy a empezar con vamos a ver jaceline espinoza your family member is husband 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 ok what's your husband's name what's your husband's name his name is daniel ok his name is daniel perfect ok voy ahora con norman bernet tell me a family member what is your sister's name her name is altagrass ok excellent thank you vamos a ver aquí me han le preguntado por acá wilber rodríguez tell me a family member wilber wife ok what is your wife's second name she 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 is not second name ah she doesn't have ok what is what is your wife's name her name is irai irai ok perfect vamos a ver jaceline tell me your family member sister sister what is your sister's last name her name is victoria listen last name last name oh garcia ok her last name is garcia perfect vamos a ver jaceline tell me the family member disculpe que acabo de ingresar ok 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 no se preocupe vamos a ver wilbel alexander dígame el familiar please sister sister what is your sister's name carla my sister's name is carla ok ok perfect o podría ser her name is carla her name is carla vamos a ver víctor hugo dígame el familiar please tiene 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 desactivado su micrófono ahí está her name is madre ah pero no me dijo el familiar quien quien es her name is es mother sister ok what is your sister's second name second name se le escucha un poco cortado víctor creo que es por el internet si no me lo escribe ahí por chat ok con gusto lo leo vamos a ver Ada tell me your family member please brother what is your brother's second name his second name is Luis Luis ok perfect and finally Hans tell me your family member sorry mother mother what is your mother's last name his last name is Josepina that is her last name el apellido last name is Josepina ah ok ok perfect ok excelente thank you ok entonces ahí es donde podemos ver el uso de his y her verdad que tenemos uno en específico para chicos y otro para chicas y pues ya practicamos el your que no lo habíamos practicado anteriormente verdad no lo habíamos practicado anteriormente pero ahí lo tenemos y el primero que practicamos fue el my verdad que creo que es el más fácil así que ya practicamos esos cuatro right excelente ahora vamos a seguir con una parte de vocabulary el cual es the alphabet ok probablemente creo que más de alguno ya hemos cantado el alfabeto anteriormente o lo hemos visto en algún lugar verdad casi siempre esa es la manera en la que nos enseñan el alfabeto cantándolo pero para serles sincero creo que cuando se aprende en ese orden imagínense en una vez se le toca decir la W tiene que repasarse todo el alfabeto hasta llegar a la W para ver cuál es la pronunciación verdad entonces yo le voy a enseñar dos maneras le voy a enseñar la manera tradicional que sería en orden y vamos a ver ahí un par de soniditos que les cuesten o que se consideren difíciles y luego le voy a enseñar otra manera en la que creo que es más fácil identificar los sonidos ok así que vamos a ver las dos maneras para ver cuál le conviene a cada uno ok ok en ese caso Víctor ahí me puso la pregunta en ese caso la respuesta tendría que ser her name is ajá ah ok perfecto her name is Mari ok perfecto ahí sí thank you Víctor thank you Víctor ok así que como le repito le voy a enseñar las dos maneras ok lo voy a leer una vez así nomás y trate de identificar la letra que más le cuesta o la que usted considera que necesita repasar más la pronunciación ok así que lo voy a leer primero y luego abrimos micrófonos para que usted me diga cuál es la que quiere que repasemos ok A B C D E F G H I J K L M M N O B Q Q R S T U V W W X Y Z W X Y Z ok pero puede decir en español sin ningún problema ok la J la J la J la J ok vamos a ver por acá en el chat me escribieron otra la H ok vamos a repasar la H alguna otra ¿Cuál ¿Cuál? W W la W otra más la G la J la J correcto ok G por ahí me pusieron la Y ya vamos a repasar entonces eso también otra la Z excelente la Z ya vamos a ver también qué pasa con la Z ok alright y también creo que en general las vocales ok especialmente donde es la A la E y la I creo que también nos confunden pero ya le voy a enseñar también una manera para que nos las aprendamos un poco más rápido ok alright vamos a empezar ahorita con estas con estas este con estas consonantes ok primero tenemos eh G ok así se dice G recuerde que yo utilizo las plecas para hacer referencia a la pronunciación sin embargo no es como se escribe ok G acá tenemos H H H eso se dice H tenemos J J J tenemos acá la W que sería W W W W para la Y tenemos Y Ups ahí está Y eso sería la Y Y y tenemos la Z para la Z llegan las abejas y se escuchan los zumbiditos de las abejas verdad Z ok ese sonidito es el que empleamos para decir la Z Z Z ok así que tenemos que hacer ese zumbidito y luego decir la Y Z ok Z porque si decimos porque si decimos así con Z de manzana en ese caso no lo estamos diciendo ok tendría que hacer con ese zumbidito Z Z ok voy a leer nuevamente cada una de esas que que hemos que hemos acá sacado ok y luego vamos a pasar a la vocales que eso también tiene su nivel de 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 dificultad no que sean difíciles sino que tenemos que practicar eso ok así que tenemos G H J W Y Z ok Z ok ahora la vocales yo sé que en español bien fácil la A o U está así de corrido la de segundo pero en español tienen su nivel de 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 dificultad en cuanto a la pronunciación la letra A se dice EY EY ok EY la letra E se dice I ok I la letra I se dice como EY perdón AI como cuando le duele algo ok I se golpeó en la noche en el ropero I ok I la O O recuerde esa es la pronunciación más que eso se escriba ok la pronunciación y finalmente YOU YOU ok YOU así que lo que voy a hacer es que voy a decir primero una y luego le voy a ir aumentando a cada una ok para que lo pueda repetir usted en casa EY EY voy a pasar a la segunda a la primera y la segunda EY 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 vamos con tres EY 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 vamos con las primeras cuatro EY 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 O EY 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 ahora sí todas EY EY O U A EY O U ok perfecto ahora ya tenemos entonces todas las vocales incluso creo que tenerlas así es a ciertos puntos algo confuso ok porque por ejemplo cuando deletramos un nombre de una persona que conocemos ahí se nos mezclan todas las letras ya no tenemos no podemos tener así las letritas en orden sin embargo aquí viene la técnica que yo considero que le va a beneficiar un poco más a la hora de acordarse del sonido ok y para eso tengo una pirámide acá que le quiero mostrar ok el primer sonido que vamos a practicar sería el sonido I ok I a qué me refiero entonces que todas las letras que están en este en esta en esta fila tienen el mismo sonido ok así que veámosla y la va repitiendo conmigo B C D E G P T B B B Z Z ok entonces si se fija todas estas letras llevan ese sonido que sería el sonido I entonces al tenerlas todas juntas y practicarlas de esa manera cuando ya veamos la letra solita ok ya vamos a entender o se nos va a quedar un poco más rápido que está dentro de esa categoría que sería la categoría del sonido I ok del sonido I vamos a ver otra categoría la siguiente sería las que llevan el sonido E ok llevan el sonido E vamos a ver acá tengo las letras una vez más lo puedes repetir conmigo F L L L M M N M S F X entonces si se fija todas las que están en esa fila tienen la misma pronunciación ok así que de igual manera los podemos ir así diciendo uno por uno para que veamos que todas llevan el mismo sonidito ok vamos con el siguiente el sonido E ok ese va a ser el siguiente sonido E E vamos a poner otro color para que se vea mejor eso no se ve ok E entonces en este caso estas cuatro letras llevan ese mismo sonido ok E E E H E J J K K K entonces allá tenemos todos en esa fila si se fijan lleva ese mismo sonido verdad ahora vamos con el siguiente que sería el sonido U ok U en este caso para practicar ese sonido vamos a tener en cuenta esas tres letras son las únicas tres letras que llevan ese sonido Q Q U U W W Excellent ok W verdad y ahí tenemos la 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 categoría que solo lleva perdón solamente lleva esas tres letras vamos con la la antepenúltima que sería el sonido I como cuando nos duele algo verdad I en este caso para ese sonido vamos a enfocarnos en la pronunciación I y Y ok esas son las dos letras que tenemos Y que tenemos con 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 ese sonido I y Y Y Y Y Y Luego tenemos dos sonidos que van solitos es decir que ninguna otra letra tiene esos sonidos ok por lo tanto no no los tenemos aparte sino que únicamente los tenemos separados ok que sería la letra O que el sonido sería O ok O no tenemos otra manera de decirlo más que O y R ok R que simplemente va solito ahí también ok R ok así que aquí tenemos en esta en esta en esta pirámide tenemos cada una de las filas que llevan el mismo sonido ok ahora le voy a pedir a alguien por acá que me lea toda una una sola categoría para que vea que el sonido es el mismo ok voy a empezar con vamos a ver Norman lee por favor la primer fila E C D E G D D D D D Excellent thank you vamos a ver la siguiente fila Edwin Gustavo F L M N S X Excellent thank you vamos a ver Wendy Guadalupe la siguiente fila I H J K ok acá nada más sería A A A esa sería la letra A A H J K Perfect thank you vamos a ver la siguiente categoría Carmen Leonor Q U W Excellent thank you y la última persona le va a tocar las últimas cuatro vamos a ver voy con Luis Alberto I Y O R excellent ok ahí tenemos esas dos que van igualitas pero luego tenemos esas dos independientes una vez más la primera fila Suleyman B B B D D E G B ¿Puedo ver la tema? ¿Ti? ¿B? ¿Ti? Excelente. Thank you. Nice. Vamos a seguirla con la siguiente fila. Vamos con Lisbeth Saray. ¿Tiene el micrófono apagado, Lisbeth? ¿Tiene el micrófono apagado, Lisbeth? ¿Escuchamos? Si no voy con Noemi. Vamos a ver, Noemi. F-L-M-M-S-X. Excellent. Thank you. Vamos a ver, Arquímedes. Lo siguiente. ¿Tiene el micrófono apagado eso? ¿Qué ves? Ahí está. No problem. A-H-J-K. Excellent. Thank you. Vamos con la siguiente. Va para Lisbeth Margarita. U-U-W. Excellent. Thank you. Y las últimas cuatro. Vamos a ver. Yashiveth Saray. I. La Y. No me acuerdo. Y. Ajá. Y. I. Y. O. R. Perfect. Thank you so much. Ok. Entonces. Como les repetí al inicio. Probablemente. Esta. Es otra manera. Que probablemente. La mayoría se les facilite. Ok. Para aprenderse. El. 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 El alfabeto. ¿Verdad? Ahora. Vamos a practicar eso. Ya de forma desordenada. Porque aquí está todo ordenadito. Bien bonito. ¿Verdad? Ahora vamos con el siguiente challenge. Que sería. Decir su nombre. Deleterar su nombre. Ok. Y para eso va a ser dos oraciones. La primera. My name is. Y su nombre. Ok. Su primer nombre. Y luego. That. Y lo deletrea. Ok. That significa. Eso es. Y deletrea. El nombre. Ok. Por ejemplo. En mi caso. My name is Dennis. That's D. D. E. N. S. Ok. Vamos a tratar de decirlo lo más rápido posible. Ok. Así que le voy a dar un minuto para que lo escriban. Y practiquen. Cómo decir su nombre. Por ejemplo Elizabeth. Veo que tiene tres vocales. Y eso es divertir diciendo su nombre. Ok. Elizabeth. Ok. 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 Ya tiene la pronunciación de las vocales para que no se le olvide. Y también tenemos la pirámide para que vea que va en esa categoría. Ok. Practiquenlo y ya se lo pregunten. Solo su primer nombre. O el que más le gusta. Ok. Como usted prefiere. Y luego practica. My name is Dax. Y lo deletrea. Ok. Ok. A few seconds more. Un par de segundos más. Y empezamos a deletrear. Ok. Vamos entonces. Empiezo con. Vamos a ver. Me escriben por acá. Ok. Ok. Vamos a ver. Ada Gabriela. Can you start please? Me puede decir su nombre? Ok. My name is Gabriela. That's E-A-B-R-I-E-L-A. Excellent. Ahí veo que tenemos las tres letras que nos confunden un poquito, pero eso es perfecto. Thank you. Vamos a ver, Jacqueline. Tell me yours. My name is Jacqueline. That's Y-A-Q-U-E-L-I-N. Excellent. Thank you. Ahí veo que tenemos cuatro vocales. Excelente. Let's see. Doris. Let's see Doris. My name is Doris. That's D-O-R-I-S. Excellent. Thank you. Thank you so much. Vamos a ver. Jocelyn Espinosa. My name is Jocelyn. That's Y-O-S-E-Y-M. Okay. Okay. Perfect. Héctor Onan, tell me. My name is Onan. That's O-N-A-N. Excellent. Thank you. Vamos a ver. Osvaldo, tell me. My name is Osvaldo, that's O-S-B-A. Okay. Perfect. Thank you. Y vamos a ver. Voy con Arquímedes. Tell me, please. My name is Arquímedes. Dar, Dar, Is, R, No, I-R-Q-U-U-I-M-I-D-E-S. Excellent. Al inicio sería A, verdad? A-R, uh-huh. A-R-Q. Perfect. Thank you. Vamos a ver. Edwin Gustavo. Tell me, please. My name is Edwin, that's E-D-W-I-M. Excellent. Thank you. Wendy Guadalupe. Tell me yours. My name is Wendy, that's W-E-N-D-Y. Perfect. Thank you so much. And the last one, Justin García. My name is Yosin. Y-O-S-I-N. Ah, la E sería E. Ajá. E. E-N. Ajá. Ajá. E-N. Excellent. Okay. No problem. Okay. No problem. Sí, normalmente cuando esas letras siempre se nos confunden. Okay. Así que no se preocupe. Es parte del aprendizaje. Okay. Así que excellent. Okay. Good job. Good job. Okay. Thank you. Antes de continuar, nada más un par de recordatorios. Ahora creo que les mandaron el documento que tenemos que enviar, ¿verdad? El PDF. En ese documento, usted hace constar de que pudo observar el manual que está en la plataforma. Okay. Y que pues lo pudo ver y que si es posible lo pudo descargar o que está la opción para que pueda descargarlo. Por lo tanto, en ese documento usted nada más tiene que incluir su nombre completo, el DUI, y firmarlo. ¿Verdad? En otros programas ya se ha hecho lo mismo, solamente que tenía otra fecha. Así que asegúrese, por favor, que tenga fecha de 23 de febrero. Okay. O 24 de febrero, creo que era. Okay. La fecha oficial que tiene el documento. Si por casualidad tiene otra fecha que es de enero o a principios de febrero, está firmando un documento equivocado, sino que tiene que ser el actualizado. Okay. El que tiene que ser para ahorita. Okay. Algunos me decían por ahí que no lo pudieron imprimir el día de ahora. En ese caso, traten de mandarlo mañana en la mañana. Okay. Creo que todavía mañana en la mañana se puede. Por si casualidad alguien se quedó por ahí y no lo pudo imprimir ahora, todavía lo puede mandar mañana en la mañana. Okay. Nada más asegúrese, por favor, que lo manda al número de teléfono en el que se requiere. Okay. No es a nadie de soporte técnico ni nada por el estilo, sino que es el número de teléfono que nos mencionaban ahí en el grupo de WhatsApp. Okay. Y asegúrese también de mandarlo como PDF. Okay. No es necesario que gaste en que lo escaneen, sino que hay varias aplicaciones que tenemos para teléfono. Por ejemplo, CamScanner es una aplicación en la que usted le toma foto a algo y automáticamente se lo genera como PDF. No es necesario que usted vaya a un cibercafé o algo por el estilo, sino que lo puede poner así. Okay. Dígame ya, Galen. Yo pude enviar el documento ahora, pero lo escaneé, pero lo mandé como imagen, no como documento PDF. No sé si lo tengo que volver a enviar. Sí, lo más recomendable es que lo vuelva a mandar como PDF para evitar cualquier contratiempo ahí con ese documento. Gracias. Dígame, Hans. Le escucho algo cortado, Hans. No, no, no se le escucha bien, no sé si. Ahora me escucha. Un poco más o menos. Sí. ¿Se entiende bien? Más o menos. Dígame, vamos a ver si le logro entender la idea completa. Sí, que me cayó un mensaje diciendo de que en el transcurso de la semana podríamos enviar el documento. Ah, sí, pero es únicamente ahora. Ok, a más tardar diría yo que mañana a las, mañana en la mañana, mañana en el transcurso de la mañana, porque sé que avisaron ya tarde, entonces probablemente no todos tuvieron el chat sin imprimir, ¿verdad? Entonces, este, yo diría que mañana en la mañana trate de mandarlo a la primera hora para que se lo puedan recibir. Ajá. Este, pero no es todas las semanas, sino que es únicamente entre ahora y mañana en la mañana. Ajá. Eh, no sé si esa era la pregunta, Hans. Sí. Sí. Ah, ok, ok. Dígame, Ada, y luego voy con su ley. Sí, Cher, fíjese que yo no he podido ingresar todavía a la plataforma. Entonces, si no puedo ingresar a la plataforma, no puedo tener el manual, entonces no lo puedo llenar todavía. Ah, va, y este, va, hagamos algo. Después de la clase me escribe su correo electrónico, porque igual con alguien por acá, no sé si fue en este grupo, creo que fue en el otro grupo, que accidentalmente se había registrado un correo que no era. Entonces, probablemente por eso es que no, porque le mandaron información, ¿verdad? A su correo o no. Le mandaron toda la información. Va. Entonces, si quiere, veamos eso después de clases para ver si el correo tal vez está incorrecto. Ajá. No lo digamos acá, porque nos van a inscribir los fans, porque como eso es para YouTube, entonces no vaya a ser. Entonces, ajá, después de clase me lo puede escribir y aquí corroboramos esa parte. Suleyman me imagino que tenía algo similar, ¿no? Sí, fíjese, teacher, que por ejemplo, para el formulario ahí piden firma, ¿verdad? Entonces, yo ahorita no tengo una impresora ahorita para escribir, perdón, para firmarlo. Lo que pasa es que yo no estoy en la casa, ¿verdad? Sino que estoy hablando fuera de San Salvador, pero yo llego esta mañana por la tarde. Entonces, estamos hablando de tipo cuatro o cinco, pero como usted dice que en la mañana se tiene que enviar el documento, a mí se me hace muy difícil este mandarlo por la mañana. Yo lo pudiera mandar por la tarde, pero no sé si habría problema con eso. Mire, usted mándalo, yo siento que más vale tarde que nunca, ¿verdad? Entonces, usted mándalo, tal vez se lo, yo diría que no hubiera problema que se lo reciban, pero sí tratemos de que no pase de mañana. Sí, vaya bien, vaya. Gracias. Bueno, no hay problema. Igual Elizabeth Margarita tenía problemas para ingresar. A la plataforma, no sé. Elizabeth Margarita Valencia, vi que puso yo igual teacher. Ah, perdón. Sí, teacher, yo igual he integrado la plataforma, pero no me envían el código de validación al correo. Bueno, hasta ahora en la tarde lo intenté de nuevo, me lo enviaron, pero ya cuando quiero volver a ingresar me dice que muchas veces lo intenté. Sí, eso le iba a mencionar, que normalmente cuando se intenta varias veces se bloquea la cuenta. Entonces, igual, al final de la clase me manda un correo, me manda, perdón, un mensaje por privado con su nombre completo para que le desbloqueen la cuenta. Yo lo reporto con la persona encargada para que se le desbloquee la cuenta, ¿verdad? Porque eso pasa cuando uno intenta muchas veces. Entonces, a la próxima, cuando vaya a reintentarlo, yo le puedo ahí guiar para que no se le bloquee, ¿verdad? Porque normalmente cuando lo hace bastantes veces se bloquea la cuenta. Entonces, ahí nada más hay que ver esa parte. Pero sí, después de clase me manda su dato y me recuerda ahí que su cuenta está bloqueada para pedirle a las personas encargadas que se le desbloqueen. Gracias. Ok, ok, perfecto. Va, Norman me pregunta acá. En ese caso, Norman, a su correo tuvo que haberle, bueno, porque es este grupo, la verdad. Es este grupo, no sé si... Quiero ver si estoy corroborando acá su correo que me mandó. Sí, ese es el que tenemos acá registrado. Porque sí, este... Igual, la clase de ayer no es que se la puedo repetir toda, ¿verdad? Sino que ya tenemos ahí la grabación. La grabación está en el playlist de YouTube. En el que... Normalmente en la serie de links que le mandan, ahí está la playlist. Para que se pueda ver las clases anteriores. Entonces ahí puedes revisar la clase anterior. Y también en la plataforma se van a estar publicando los videos de las clases anteriores. Ahorita creo que no está disponible. Pero yo diría que al final de la semana ya va a estar disponible esa parte de la clase que vimos el día de ayer. Para que lo... Para que lo... Para que pueda ver esa clase, ¿verdad? Y ahí pueda ponerse al día. Porque sí, no sé en realidad qué habrá pasado con su correo, Norman. ¿Me decía Hans? Se le sigue escuchando algo cortado, Hans. No sé si serían los audífonos los que probablemente no están funcionando bien. Sí, yo creo que esto es lo que le decía. O sea, que en el grupo ahora alguien puso que si con respecto al ID y a la contraseña va a ser distinto todos los días. Pero yo tengo entendido que eso es para toda la semana, ¿verdad? No, el link para la clase, ¿dice? Sí, el ID y la contraseña. Sí, no, ese es el mismo para todo el módulo, ¿verdad? Ah, ok, ok, perfecto. Ese es el mismo ID y la misma contraseña para todo el módulo, pero siempre se les pide que se registren utilizando el mismo link, que se registren a cada una de las clases, ¿verdad? Y siempre usando la información basada en el DUI, ¿verdad? Para que no haya ningún problema al final. Porque se registran de una manera y luego entran a la clase de otra manera. Entonces, hay que ser siempre... Hay que siempre asegurarnos de que sea el nombre completo. Dígame, Chacalín. Perdón, teacher, solo quiero consultarle algo, porque no tengo quien preguntarle. Fíjese que yo fui a hacerlo del documento que llené hoy en la tarde, pero me lo pasaron como imagen y no sé cómo convertirlo a PDF. Pero también tengo la impresión. Tengo la impresión y la imagen. Ah, entonces, en ese caso se tiene la impresión. Podría convertirlo a PDF mediante cualquiera de esos programas que les mencioné anteriormente. Incluso creo que Google Drive, si tiene Google Drive en su teléfono, aparece una opción para poder escanearlo. Entonces, eso creo que se lo guarda directamente como PDF. Y ya ese PDF lo puede mandar. No hay ningún problema. Porque sí, porque yo tenía entendido que era un PDF, no era imagen. Sí, porque yo lo mandé como imagen y no me contestaron. Entonces, quizás por eso. No, igual, no creo que no le han contestado porque estaba incorrecto, sino porque recuerda que son casi más de cientos de personas que mandan eso en el momento. Entonces, dudosamente le llegan a responder en el momentito. Pero cuando ya lo reciben y lo archivan, ahí les escriben que ya está recibido. Entonces, nada más habría que tener un poco de paciencia en ese aspecto y mandarlo como PDF, ¿verdad? Para evitar cualquier problema ahí. Gracias, Tito. Ok, perfecto. All right. Una cosa única. Dígame. Yo sí pude ingresar a la plataforma y dije que llegó lo que es el manual. El manual. Ahora, yo voy a localizar yo el formato del documento que debo de enviar porque intenté una y otra vez. Porque me cayó la notificación que habría que enviarlo ahora. Pero no tengo el formato. Ah, ¿y usted está en el grupo de WhatsApp? Ahí sí me noció. Ajá, porque en el grupo de WhatsApp que tenemos acá de la clase, ahí mandaron el PDF para que, por si la información que se le mandaron, por casualidad no le mandaron el PDF, lo volvieron a mandar en el grupo para que usted lo descargue y lo imprima. Lo que puede hacer también al final de la clase es inscribirme que necesita el formato para, para imprimirlo y yo se lo mando. Yo se lo reenvío ahí del documento que, que, que nos mandaron. Para, para que usted lo pueda imprimir. Para los del grupo. Ajá. Sí, al, 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 al inicio supuestamente también le tuvieron que mandar un correo donde estaban todos los links. Por ejemplo, el link para la clase, el link de la playlist. No recibió ese correo. Sí. Y eso sí lo recibí. Entonces al final de todos esos links aparece un, un link que dice el grupo de WhatsApp. Entonces desde su teléfono solo le da click al link y automáticamente le manda la invitación para entrar al grupo. Ajá. 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 Ok. Ok. Perfecto. Eh, Noemi, dígame. Eh, sí, una consulta. Ese documento que hay que entregar, el comprobante del recibimiento del manual, no puede ser posible que nos lo envíen al correo. Eh, fíjese que yo creo que se lo mandaron de manera individual, eh, por WhatsApp. Ok. Ok. Pero si usted necesita que se lo mande por correo, también me puede escribir al final y yo se lo mando al correo. Ajá. Sí, porque me sale un poco más, más fácil hacerlo así. Ok. Yo le escribo, gracias. Ok. Perfecto. Perfecto. No hay problema. All right. ¿Alguna otra duda? Antes de continuar, solo les quiero mostrar el ejercicio que podemos hacer ya que vimos esta parte del entrega. Ok. All right. Entonces recuerde que cuando usted ingresa a la plataforma, igual lo que esperamos que en el futuro lleguen a tener el acceso, usted va a poder ver su curso por acá. Usted nada más le da clic acá donde dice inglés principiante módulo 1 o le da clic en la imagen o le da clic acá donde dice ver curso o continuar con el curso. Cualquiera de esas tres cosas. Le da clic ahí. Y le van a aparecer las cinco secciones. Ok. Que o las cinco unidades que tiene este módulo. Ok. Ahorita estamos trabajando en la sección 1. Entonces cuando usted le da clic a la sección 1, se le, se le, se le despliega eso que dice It's nice to meet you. Y ahí va a ver que dicen cuatro preguntas. ¿Verdad? Cuando usted entra a esa parte. Le van a aparecer una serie de íconos en la parte de arriba. Y esos son los íconos de los que hablábamos el día de ayer. Tenemos un librito el cual simboliza que esa es una página que contiene un objetivo nada más. Ok. No es en realidad un ejercicio o algo por el estilo, sino que es un objetivo. Luego tenemos un video que sería el ícono así. Y el que tiene un cuadrito con un lapicito es el ejercicio. Ok. En total tenemos cuatro cuadritos con un lapicito, es decir, cuatro ejercicios. Ok. Ayer hablábamos de cómo completar este. Y ya con la parte del deletreo podemos completar el 1.7. En el 1.7 usted va a escuchar las cinco conversaciones. Y para cada conversación tenemos una, un deletreo diferente. Ok. Entonces de acuerdo a lo que usted escuche en el audio, así va a seleccionar el deletreo correcto. Ok. Entonces puede ser que escuche, perdón, puede ser que escuche G-O-N o G-O-N-H. Ok. Entonces ahí depende de lo que le diga el audio, así selecciona. Ok. Acá tenemos cinco conversaciones, cinco nombres diferentes. Y recuerde, si se equivoca, lo puede reintentar hasta que tenga el 100%. Ok. No se bloquea al primer intento ni nada por el estilo. Sino que usted lo puede reintentar hasta que tenga el 100%. Ok. Eso pasa con este y con todos los ejercicios que tengamos acá en la plataforma, incluso con los exámenes. Ok. Así que no se preocupe. Aquí lo puede reintentar hasta que logre el 100% en cada uno de ellos. Ok. Así que eso sería en esa parte. All right. No sé si alguien más tiene alguna pregunta antes de irnos. Porque ya se me acabó el tiempo para que veamos la última parte que tenía. Ok. Antes de irme, nada más quiero ver si estamos todos por acá. Quiero ver, Brenda Natalie está por acá. Brenda Natalie. Yes, no. Jaime Mauricio. Susana Carolina. Ok. Vilma Tatiana. Y si yo muera Lorena. No. Ok. A los demás, cuando los iba saludando, los iba chequeando. Ok. Así que no se preocupen. All right. Así que eso sería todo de mi parte. Recuerde cualquier duda o si estamos aquí con un proceso pendiente. Me escribe ahorita, por favor, después de clase. Ok. Le voy a poner mi número de teléfono nuevamente acá en el chat. No se lo digo porque ahí están los fans. Ok. Entonces le voy a mandar acá mi número de teléfono por cualquier consulta. Pues me puede escribir si tenemos un proceso pendiente que se le ha bloqueado la cuenta o algo por el estilo. O si necesita alguna información, por favor me escribe y lo podemos solventar ahorita. Ok. Así que ahí voy a estar pendiente y pasen una feliz noche. Ok. Nos vemos el día de mañana. Recuerde seguir practicando ahí con su nombre. Ok. Deleteando todo su nombre para que practiquemos. Ok. Bye. Have a good night. Bye. Bye. See you. See you. Bye.